Consultoría, el gestor del consumidor envió una misiva al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFID, para solicitar exoneración de impuestos a los productos de la canasta básica y productos de aseo e higiene para amortiguar un poco la crisis que vive en Nicaragua ante el COVID-19, dijo Rubén Arriola. El día de ayer a las 8 y media de la mañana, como puedes ver en el sellado de la recepción del Ministerio de Industria, Fomento y Comercio, al MIFID, entregamos la carta solicitándole al señor Ministro Orlando Solórzano la exoneración de los impuestos de los productos o los insumos para los desinfectantes, alcohol, jabón, líquido, materia prima también, para que tenga un mayor acceso a la población a estos productos ahora que estamos en COVID-19. ¿Qué significa? Que estos productos están, digamos, con impuestos desde que se hicieron las reformas tributarias en el año 2019, propiamente en marzo, y entraron en vigencia. Hoy le estamos solicitando, valga la redundancia, al señor Ministro, esta exoneración para que la gente de bajos recursos tenga más acceso a estos productos y sobre todo a aquellos amigos que se dediquen a producir estos productos también con los insumos o la materia prima. Esto avataría los costos para que la gente pueda comprarlos en las diferentes farmacias o inclusive en laboratorios que se elaboran estos productos de forma muy profesional en Nicaragua. Rubén Arriola criticó que a pesar que el precio del crudo ha bajado estrepitosamente, los precios en la canasta básica se mantienen y podría en el próximo mes incrementarse a más de 16.000 córdobas. Y con relación a la canasta básica ha ido aumentando, a pesar de que el barril de petróleo a nivel mundial ha estado bajando constantemente y está por debajo de los 10 dólares el barril, pero aún así no sé qué está pasando en Nicaragua, será porque hay gente que debe estar especulando con estos productos o acaparándolo de forma ilícita, previendo una mayor consecuencia con el COVID-19. Es momento que la Dirección de Protección de las Personas Consumidoras Usuarias del MIFIC empren a funcionar verdaderamente, porque si seguimos así se va a volver a disparar la canasta básica y va a llegar a una cantidad exorbitante. Nosotros calculamos que con todo este problema del COVID-19, más la crisis sociopolítica del año 2018, puede llegar a los de 15.000 a 16.000 córdobas a la canasta básica. Y el índice de desempleo también ha ido creciendo vertiginosamente a como el cierre de empresas que han estado cerrando especialmente todo lo que es concerniente a la zona franca. Para Noticias 12, Castalia Zapata.